Para mí es muy nuevo, pero estoy con todas las pilas y la capacitación necesaria porque los médicos siempre, nuestros compañeros, todos nos están capacitando siempre, todos los fines de semana, a veces si es posible, tenemos como un programa de cursos con evaluación y todo para que casualmente cuando tengamos algún tipo de situación, un accidente, lo que sea, digamos que arriesgue la vida del paciente, estemos preparados, tiene todas las instalaciones necesarias y nosotros estamos reconformes y las ambulancias también están muy equipadas y son tres.